Acabado de recibir aviso de inundaciones para el norte, sur, este y oeste Les recomendamos a todos con las dos manos arriba, haciendo el paso de Guaype Va con la lluvia, me pongo romántico Va con la lluvia, porque no hablaste de amor Va con la lluvia, me pongo romántico